...inicio de semana y el día de hoy continúa en su cielo muy nublado y el termómetro marca aquí en el centro de la ciudad 23 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene elevada en el 75% y la presión marcando los 1.008 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar 33 grados centígrados, un día extremadamente caluroso y esto debido a que vienen cambios importantes en la temperatura debido al sistema frontal número 44 de la temporada que estará provocando inclusive un marcado descenso en la temperatura, así también como lluvias fuertes en nuestra ciudad de Monterrey. Así que bueno, a preparar nuestra semana ya que como podemos observar para martes, miércoles, jueves y viernes la probabilidad de lluvias estará presente así también como bueno un marcado descenso en la temperatura. Estas condiciones a partir del día miércoles, como podemos apreciar en la imagen, las mínimas estarán entre 3 y 16 grados y las máximas se van a elevar solamente desde los 19 hasta reportar 24 grados centígrados. Esperamos que ya para el día sábado nuestro cielo se despeje completamente y la máxima nuevamente se recupere hasta elevarse a los 29 grados centígrados. Y pasamos rápidamente a la imagen de satélite donde podemos apreciar lo que está sucediendo en nuestro país y así como podemos apreciar el frente frío número 44 de la temporada ya se localiza sobre el noroeste de la República Mexicana y continúa avanzando hacia el norte y noreste de nuestro país. Es por ello que como para el día miércoles vienen cambios en la temperatura y lluvias en la ciudad. Así que bueno, a disfrutar de su inicio de semana. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.